... Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición del Ni Más Más Ni Más Menos, el programa de igualdad de Eñeradio, la radio de Villarrubia de los Ojos, la radio de la Asociación Cultural Eñetevi. Como cada semana te saludamos quienes nos esforzamos para que llegue a tu receptor este podcast en el que intentamos informarte, entretenerte y contar con tu participación. Somos Julia en la Mesa Técnica y la Selección Musical, que esperamos que sea de tu agrado. En la divulgación por redes sociales están Antonio y Paulino. La Asociación Feministas de Pueblos se encarga de sugerir y elaborar los contenidos. Y por último, la que pone la voz, la que se arrima al micro, servidora Rosario. Estamos en la edición número 99 del Ni Más Más, y prácticamente en la recta final de esta temporada de Programas de Igualdad. Seguimos pidiendo vuestra participación en esta radio a través del WhatsApp del 6411-298-29, que es el número de Eñeradio. También tenéis a vuestra disposición el correo electrónico, la radio que te escucha, arroba gmail.com, para que nos pongáis ahí todo lo que se os ocurra de comentarios, sugerencias, críticas, peticiones musicales, dedicatorias, lo que se os pase por la cabeza. Concretamente, y para este programa que estáis escuchando, estamos pidiendo audios en los que nos digáis qué os ha gustado de nuestros programas a lo largo de los dos años que llevamos en antena. Lo que os ha gustado o lo que no os ha gustado. Que todo hay que saberlo para poder mejorar. Vuestros audios los emitiremos la semana que viene en el programa número 100, que será nuestro programa de despedida. Despedida que no sabemos si será definitiva o provisional. No sabemos si será un descanso para coger fuerzas y volver con nuevos bríos o le daremos un relevo a otro programa con otro formato. Hoy vamos a hablar de las médicas en la historia, porque el 28 de mayo es el Día de la Salud en las Mujeres y es una ocasión inmejorable para hablar del papel de las mujeres en la medicina. Un tema inmerecidamente desconocido. Pero antes y como siempre vamos a rendir homenaje a las víctimas de las violencias machistas. Lo vamos a hacer recordando los últimos casos que se han publicado. Mejor dicho, que Macarena Baena nos ha transmitido a través de su Twitter. Y lo vamos a hacer poniendo un minuto de música de protesta, porque ya no respondemos a las agresiones con el silencio, sino alzando la voz y gritando ¡Basta de matarnos! ¡Ni una menos! La semana pasada, una mujer de Móstoles fue brutalmente agredida por su pareja con un cuchillo. Le hizo un corte profundo en el cuello y la hemorragia le provocó una parada cardíaca. Pudieron reanimarla y fue trasladada al hospital en estado crítico. Durante tres días ha estado luchando contra la muerte, pero al final ha sucumbido. La mujer ha muerto a manos de su pareja, el que probablemente estuvo diciendo durante años que la amaba. Y estaba mintiendo, no la amaba. En realidad lo que quería era dominarla, someterla, obligarla a obedecer. Un hombre ha sido detenido y acusado de matar a su pareja, una mujer de 31 años que estaba embarazada. El hombre quiso ocultar el crimen y en un principio se pensó que la mujer había muerto por causas naturales. Pero la investigación ha concluido que la muerte ha sido violenta. Esto ha sucedido en Manresa. El otro día, en Guipúzcoa, un hombre hizo estallar en plena calle un artefacto que ha matado a su pareja y a él mismo. Ayer, justamente, encontraron a una mujer de 28 años asesinada por arma blanca en una vivienda de Torremolinos. Todavía están buscando a su pareja como presunto autor del crimen. En Palma ha sido detenido otro hombre de 45 años, acusado de violar repetidamente a su propia hija, menor de edad. Y, además, amenazarla para que no se lo contara a nadie. Otro violador, Eneyín, que ha violado a su compañera de piso aprovechándose de su situación irregular y chantajeándola. Suele suceder que cuando las mujeres maltratadas quieren tener una conducta autónoma y quieren alejarse del maltratador, por ejemplo, separándose, los hombres que las maltratan reaccionan aumentando la violencia sobre ellas. Por eso, en una relación donde hay violencias machistas, el momento más peligroso es el de la separación. Por eso es necesario pedir ayuda, no hacerlo sola sin comunicárselo a nadie. Para brindar esa ayuda están los centros de la mujer que orientan sobre los pasos a dar, ofrecen recursos habitacionales para la mujer y los menores, informan sobre las ayudas económicas y se encargan de los trámites jurídicos. También hay otras instituciones a las que acudir y que están coordinadas con los centros de la mujer. La policía, el centro de salud, los servicios sociales, los centros educativos o incluso las asociaciones. Y podría haber más. Ya hemos sabido de algunas iniciativas en las que la colaboración ciudadana cobra importancia en la detección de violencias machistas y en dar parte a la figura principal, los centros de la mujer. Estas iniciativas son, por ejemplo, la campaña de los puntos violeta en taxis, farmacias y tiendas. Nos solidarizamos con el dolor de las víctimas y sus familiares y nos unimos en un grito de protesta que dice alto y claro, basta de matarnos. Basta de matarnos, no somos objetos, no son propietarios de nuestros cuerpos. Nos creen inferiores, siento su desprecio, piensan que pueden ponernos un precio. Nos tratan de putas, de brujas, de locas, nos violan, nos echan la culpa, nos quieren hacer callar la boca. Me duele que sea una cada veinte horas, me duele porque es a una, somos todas. Duele que te creas macho y poderoso y que confundas el amor con el acoso. Me duele pero más me fortalece que me quieras callar, me hace gritar. Parece que estamos surgiendo de abajo una fuerza ancestral, se multiplica y crece. Hay que encontrarse, reconocerse. Nos queremos vivas, nos queremos fuertes. Hay que encontrarse, reconocerse. Nos queremos vivas, nos queremos fuertes. Si tú estás harto de oírlo... ¡Nosotras estamos hartas de vivirlo! Ni más más, ni más menos. El espacio de igualdad en Eñe Radio. Mujer medicina, entrega tu danza. Mujer medicina, entrega tu danza a la madre tierra y a las cuatro razas. A la madre tierra y a las cuatro razas. Mujer medicina, entrega tu rezo. Mujer medicina, entrega tu rezo. A la madre tierra y a las cuatro vientos. A la madre tierra y a las cuatro vientos. Mujer medicina, entrega tu rezo. Mujer medicina, entrega tu canto. Mujer Medicina, entrega tu canto a la Madre Tierra que te quiere. El día 28 de mayo se conmemora el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Nuestra aportación a esta conmemoración desde la humildad que nos impregna en esta radio rural de Villarrubia de los Ojos va a ser un repaso de la contribución de las mujeres a la medicina. Una contribución ignorada en los textos escolares e incluso universitarios. Una contribución silenciada por los grandes prebostes de la medicina. Todos hombres y todos muy celebrados y homenajeados en calles, plazas, monumentos, certámenes, congresos y todo lo que haga falta para encumbrar a los hombres. Hemos tenido que venir las pesadas de las feministas a recordar al mundo académico y al resto del mundo, que hubo mujeres a lo largo de la historia que emplearon su inteligencia en escribir tratados de medicina, en poner en práctica sus saberes ancestrales, en divulgar sus conocimientos. Hubo mujeres que gracias a su dedicación a curar a los heridos de guerra, a los pobres e indigentes, a las parturientas y a personas ancianas y en general a todo el mundo, gracias a todas esas prácticas, fueron las promotoras de los avances en enfermería y en medicina, que luego han sido reapropiados por los hombres para escribir sus enciclopedias. Vamos, pues, a empezar por el principio. Si os parece bien, nos remontamos a la época del Antiguo Egipto, a la época de los faraones y sus madres, porque ya de paso comento que en aquella época el trono formaba parte de la herencia matrilineal, es decir, la línea sucesoria dependía de la madre, no del padre. En aquella época la fertilidad tenía un muy alto valor y la potestad de dar vida y traer hijos e hijas al mundo les confería poder. A eso se le llamaba matriarcado. La figura del padre era menos relevante y la verdadera familia era la que procedía de la madre. O sea, los hermanos de madre tenían un vínculo más sólido que los hermanos de padre. Bueno, pues, en el Antiguo Egipto tenemos a una mujer que se llamaba Peseshet y que, por mucha gente, es considerada la primera médica de la historia. Se ocupaba de los cuidados físicos, psíquicos y espirituales. Y además formaba a otras mujeres en las escuelas de Memphis, Heliópolis o Saís, llegando a tener el más alto título como formadora. Toda esa información la tenemos gracias a unas inscripciones halladas en la estela mortuoria de su hijo. No sabemos nuestra verdadera estatura hasta que no nos ponemos de pie. Ni más más, ni más menos. El Espacio de Igualdad en Eñerradio. Nos seguimos situando en el siglo IV antes de nuestra era y nos vamos a Grecia, donde encontramos a Agnodice, que ha sido considerada la primera ginecóloga de la historia. Su historia, y valga la redundancia, es la típica de entonces. De familia acomodada. Y por eso pudo dedicarse a estudiar y no a sobrevivir. Digo que de familia acomodada supo que quería saber los secretos de la medicina a raíz de observar la gran cantidad de partos dolorosos y traumáticos que había a su alrededor. La escuela hipocrática no permitía que las mujeres entraran en las aulas. Así es que hizo lo típico, disfrazarse de hombre para acceder al Templo del Saber. Se cortó el pelo, se puso ropas de hombre y en cuanto pudo se largó a Egipto a perfeccionar sus conocimientos, ya que en Egipto las mujeres cumplían un importante papel en la comunidad médica. Volvió a Atenas con su título de especialista en ginecología y tuvo tanto éxito en la atención a parturientas y mujeres en general que los hombres, los sabios, la empezaron a acusar de impostora e incluso de violadora en un intento de desprestigiarla. La acusación de violación a las pacientes la llevó a los tribunales, donde para demostrar la falsedad de esa acusación se quitó las vestiduras y descubrió que era mujer. Entonces, los envidiosos sabios cambiaron la acusación. Ahora era culpable de suplantar la identidad de un hombre y ejercer la medicina, la medicina que estaba prohibida a las mujeres. La condena era a muerte. Pero las mujeres, indignadas por esta decisión de los hombres, salieron en defensa de Agnódice y no pararon de protestar hasta que la acusación se desestimó, liberando a Agnódice de la pena de muerte y presionando a los legisladores a que cambiaran la ley y permitieran a las mujeres estudiar medicina. Su calor iba sanando la herida en mi interior ¿Qué? ¿Qué os parece? ¿A qué impresiona a lo que se arriesgaban las mujeres para cambiar una sociedad en la que el poder estaba en manos de los hombres? Entrégate al amor, esa es su bendición Sana, dulce niña Sana, dulce niña Sana,usch, a la mente politics, a la mente Salón, contagious, a la mente Contra a ti Entreguritos, a la mente Conotros, a la mente No deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres. Sino sobre sí mismas. Ni más más, ni más menos. El Espacio de Igualdad en Eñarradio. Si viajamos a la Roma de antes de nuestra era, tenemos que buscar nombres de mujeres por debajo de las piedras, como quien dice. Sobre todo en el arte de la medicina y del curar, porque el Imperio Romano se caracterizaba por su pragmatismo. O sea, les molaba más la ingeniería y la legislación que la ciencia y la investigación. Cuando conquistaron Grecia fue cuando absorbieron todos los conocimientos sobre medicina. La verdad es que el gran aporte del Imperio Romano a la salud fue la ingeniería higiénica. Uy, madre, como tengo hoy la boca. Digo que el mayor aporte fue la ingeniería higiénica, la construcción de cloacas, el suministro de agua para baños públicos y consumo, y el acceso a alimentos básicos, como los cereales. Con miel y limón no quiero tener que pedirlo, y si no lo haces tú tendré que hacerlo yo. La salvación me huele a rancio, todo el dolor moro... Pero estamos centradas en las mujeres. En Roma destacan nombres como Primila, Empiria, Benuleia Sosis, Salustia Ateneis o Giulia Saturnina, cuyas inscripciones están al lado del calificativo de médica. Plinio, el que escribió la historia natural, menciona a Salpe y a Olimpia. También tenemos a Elefantis, la médica que escribió libros de medicina y fue profesora en esta materia. Otra médica que vivió en Roma fue Cleopatra, autora del tratado Geneticis. Pero no solo había especialistas en ginecología, También había mujeres que tenían especial habilidad para curar males de diarrea y de hemoptisis, o espectoración de sangre, como origenia. Por su parte, Eugerasia era especialista en tratamientos de nefritis y antioquis para la artritis y las enfermedades del bazo. A que nadie conoce monumentos ni homenajes a estas mujeres con estos nombres tan extraños y, sin embargo, todo el mundo conocemos a Galeno, a Hipócrates... De entre todas las mujeres de aquella época destaca, entre todas, Metrodora, que escribió un tratado titulado Sobre las enfermedades y los cuidados de las mujeres. A esta Metrodora es a la que debemos la invención del espéculo para exámenes ginecológicos. También el uso de un dispositivo parecido a un tampón para evitar los embarazos y las infecciones vaginales. Esta Metrodora sugirió terapias para la menorragia y la metrorragia y, además, sugirió ciertas pautas para diagnosticar si una mujer había sufrido una agresión sexual. Pero no se quedó ahí nuestra Metrodora. También fue pionera en cirugía reparadora de la cara, de los senos y del imen. Sobre todo para evitar el estigma social de las mujeres que no eran vírgenes. Fijaros si se cumple la máxima de que somos las mujeres las que cuidamos de nosotras mismas. ¿Se les ocurrió a los hombres grandes sabios de la medicina tener esos detalles? ¿O, por el contrario, lo que hacían los hombres era juzgarnos y condenarnos? Ni más más ni más menos. El programa de igualdad que más me gusta. Nos vamos metiendo ya en los siglos de nuestra era y nos chocamos con otro nombre de mujer que destaca en la historia de la medicina en femenino. Hildegarda de Vingen. Compositora, escritora, filósofa, científica, naturalista, médica, mística, líder monacal, profetisa y, por supuesto, abadesa. Porque en aquellos tiempos, o sea, en el año 1000 o 1100, el saber estaba dentro de los muros de los monasterios. Cúrate, mijita, el dolor con nuestra luz del sol Hildegarda fue una mujer con una inteligencia excepcional. Tan excepcional que era admirada en su época, cuando era tan difícil que una mujer destacara precisamente por eso, por su inteligencia. Su historia está muy bien documentada precisamente por la ingente obra que dejó. Y, en concreto, su obra científica trata de las propiedades curativas de las plantas, los árboles, las piedras, los peces, las aves, los reptiles y los metales. Hablando de hierbas medicinales, recuerdo que cuando yo estudiaba supe del famoso médico grecorromano, se llamaba Dios Corides, como lo más de lo más en esta materia, en hierbas medicinales. De hecho, me compré el libro, que todavía andará por ahí. Pero nadie, nadie me habló de Hildegarda, que fue mucho más prolífica que Dios Corides. Para que veáis hasta dónde ha llegado el silenciamiento de la aportación de las mujeres a la historia. Hildegarda comparte la teoría de los humores con sus colegas, que dice que el cuerpo humano estará sano cuando estén en equilibrio sus cuatro humores o sustancias básicas, la flema, la sangre, la bilis negra y la bilis amarilla. Hildegarda también dejó escrito un tratado sobre el origen de las enfermedades y su tratamiento. Y todo esto fue aprovechado por una de sus discípulas, Trótula de Salerno, de la que hablaremos en breve. Con el vaivén del mar, que va y viene, deja que te agarres. Con el vaivén del mar, que va y viene, deja que te ames. Cúrate, mi hijita, con amor del más bonito. Haga caso a la intuición, mire el mundo entero con el loco aquel que lleva a usted en la frente. Cúrate, mi niña, con amor del más bonito. Y recuerda siempre que tú eres la medicina. Sabemos quién eres porque tenemos una máxima en la emisora, en Eñerradio, y es guardar el anonimato de las personas cuando éstas no quieren decir su nombre. Gracias. ¡Gracias! 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 Estás escuchando Ni Más Más Ni Más Menos, el programa de igualdad de Eñerradio. Salerno fue una escuela excepcional, pues fue la primera escuela médica laica y la primera en la que tenían acceso a las mujeres. Ya dijimos, hablando de Ilegarda, que antes el conocimiento estaba solo en los monasterios. Pues bien, en Salerno la cosa cambió. Este conocimiento salió del monasterio. Es verdad que no se fue muy lejos, la escuela se fundó al lado del monasterio benedictino. Pero bueno, ya no había que meterse a monja o a fraile para acceder al saber. Trótula supo aprovechar esta oportunidad y se convirtió en una médica capaz de tratar enfermedades como el cáncer, las dolencias oculares o los problemas de la piel. Pero sus ideas más revolucionarias estuvieron en el campo de la ginecología y la obstetricia. Fijaros qué revolucionaria era que pretendió convencer a la comunidad médica de que la menstruación no era la causante de todos los males de las mujeres, porque eso creían ellos. O también intentó convencerlos de que la infertilidad no era exclusiva de las mujeres, sino que también podían ser infertiles los hombres. ¡Qué osadía! Pensad que los hombres pudieran tener espermatozoides inútiles. En estos tiempos que ahora vivimos, o sea, en el siglo XX, también fue revolucionario que una médica dijera que las mujeres morían más por infarto que los hombres. Pero eso lo contaré después, si es que me da tiempo. Bueno, termino con Trótula diciendo que fue tal la envidia y la incredulidad de los hombres hacia ella que la desvalorizaron diciendo que ella no había escrito nada de lo que había escrito, sino que todo lo que estaba escrito y firmado por ella lo había hecho su marido. En todos los rincones adornan con fantasías y siembran sus alegrías en todos los corazones. En todos los corazones. ¡Suscríbete al canal! 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 Igualdad no es identidad, ni homogeneidad, es tener las mismas oportunidades, el mismo poder de decisión. Voy a dar un salto en el tiempo y nos vamos directamente al siglo XVIII para poner nuestra mirada en Dorotea Christian Leporin, que nació en 1715 en Alemania y que causó revuelo con su obra titulada Una investigación profunda de las causas que evitan que el sexo femenino curse la universidad. ¿Qué decía esta mujer? Pues nada más y nada menos que enumeraba la cantidad de prejuicios que existían hacia las mujeres, que si no tenían habilidades intelectuales, que si era ridículo que quisieran ser otra cosa que no fueran madres y esposas, hasta el punto que decía esta mujer que el trabajo de la casa era la causa de la mala salud de las mujeres. Leporin no estudió medicina, pero ejerció la medicina por todo lo que aprendió de su padre y tanto aprendió que respondió perfectamente a las preguntas del examen al que le sometieron los profesores universitarios. Del siglo XVIII también fue Margaret Ann Bulkley. Bueno, en la pronunciación en inglés a lo mejor Julia, que sabe más que yo, me puede corregir. De hecho, me está corrigiendo. El caso es que del siglo XVIII digo que también fue Margaret Ann Bulkley, otra valiente que consiguió ejercer la profesión a pesar de la prohibición. Margaret tuvo que hacerse pasar por hombre e incluso cambiar su nombre. Se hizo llamar James Barry. ¿Se dice Barry, Julia? Sí, se dice Barry. Con ese nombre entró en la escuela de medicina, en la Armada Británica e incluso llegó a ser inspector general de hospitales. Ella fue la primera que hizo una cesárea con supervivencia de la madre y el hijo, porque antes de ella las cesáreas solo se hacían con la madre muerta o casi muerta. Y a que nadie conoce un homenaje a esta Margaret en el campo de la ginecología ni de la técnica de la cesárea. Margaret o James Barry mantuvo toda su vida su identidad de hombre, lo que le tuvo que costar a esta mujer tener toda su vida esa identidad. A lo mejor también es la precursora de las nuevas identidades sexuales que se ven ahora en el siglo XXI. Julia me está haciendo un gesto. Bueno, yo sigo con el guión. Digo que Margaret o James Barry mantuvo toda su vida la identidad de hombre y solo se supo su verdadero sexo. Adivinad cuándo. Cuando murió. ¿Y qué pasó? Que se le hizo la autopsia. Manos de mujeres que han parido la verdad. Manos de colores. Aplaudiendo algún cantar allá. Allá. Manos fuerte va a bailar. Me está diciendo, Julia, que no fue Margaret o James Barry la única que se vistió de hombre. Bueno, en realidad en la historia ha habido más y tendremos la oportunidad de decirlo en este podcast. Pero que ahora y a lo largo de la historia ha habido muchas mujeres que se han vestido de hombre. Mismamente yo. A mí me gustaba vestirme como los chicos cuando tenía 13 o 14 años. ¿Y tú, Julia? ¿Qué pasó? A mí también. Reconozco que yo de joven, de bien adolescente, es que me gustaba vestir de chico para pasar más desapercibida. Si quieres que te diga la verdad. Y me ponía las camisas de mi hermano en mayor, viejas, raídas. Pero es que me gustaba pasar desapercibida, sin marcar y sin nada de eso. Pero es que además es que se estaba mucho más cómoda con el vestuario de chico. Porque yo que tengo ya una edad, a mí me criaron con faldita. A mí no me criaron con pantalones. Yo me pude poner el pantalón y con la desautorización de mi padre cuando tuve 14 años. O sea que antes de los 14 siempre falda. Sí, sí, totalmente. Además es que íbamos a colegios que había que llevar uniforme. Y el uniforme era de falda. Totalmente, totalmente. Porque ahora los uniformes, las chicas a lo mejor pueden llevar pantalones, pero antes no. Yo he de reconocer, lo digo ahora en abierto, pero yo cogí un pequeño trauma con la falma. Porque de hecho no me volví a poner falda por lo menos en 4, 5 o 6 años. O sea, hasta los 20 y muchos no me puse otra vez falda. Muy bien, muy enriquecedoras estas aportaciones de las integrantes de este programa, de este podcast, ni más más ni más menos. Pero vamos a seguir hablando de las médicas en la historia, de la aportación de las mujeres a la medicina, a la historia de la medicina. Un poco después que Margaret nació Elizabeth Blackwell. A ver, Julia, ¿se dice así? Elizabeth Blackwell. Bueno, da igual. Esta fue la primera en titularse como médica después de ser rechazada por 12 universidades. Imaginaros el calvario y la tenacidad de esta mujer, que intentó matricularse en 12 universidades una detrás de otra. Hasta que lo consiguió en la unidad de GENEV, en Nueva York, donde por cierto, se graduó con las más altas calificaciones. Trabajó con las cuaqueras y fundó el primer hospital dirigido enteramente por médicas. ¡Hostia, todo mujeres en el siglo XIX! ¡Toda una revolución! Pero no solo se le atribuye la fundación del hospital, sino también de una escuela de enfermería para mujeres y una universidad de medicina para mujeres. Luego entró en contacto con Florence Nightingale, la que ha sido considerada precursora de la enfermería moderna y de su profesionalización. Y que saltó a la fama, además, por sus impecables trabajos en la asistencia a los heridos de la guerra de Crimea. Nightingale ha sido la primera mujer en recibir la Orden de Mérito del Reino Unido. Y en su honor se hace el juramento Nightingale al acabar los estudios de enfermería. Igual que se hace en medicina con el juramento hipocrático. Seguimos en el siglo XIX para profundizar en la vida y obra de Margaret Sanger. Madre mía, Sanger, Sanger. Bueno, también enfermera como Nightingale. Las enfermeras han contribuido, y mucho, a los avances en salud para las mujeres. Esta Margaret, por ejemplo, fue la principal promotora de un fármaco que evitase los embarazos. ¿Y sabéis lo que pasó por dedicarse a eso? Pues que fue a la cárcel. Su defensa del control de la natalidad y de los derechos reproductivos le trajeron no pocos disgustos con las autoridades. Se fue nada menos que a la India a crear y a presidir la Federación Internacional de Planificación Familiar. ¿Alucina a la India? Margaret Sanger consideraba que una verdadera igualdad de la mujer exigía una maternidad libre. Es decir, que la mujer pudiera decidir si deseaba quedarse embarazada, cuándo y cuántas veces. También está Margaret, era una defensora del aborto seguro. Vamos, que fue una de las pioneras de las conquistas que todavía están por producirse en muchos países del mundo. Hablando de países del mundo, ¿acaso podemos creer que las médicas solo estaban en el viejo mundo? ¿O sea, en Europa? ¿O como mucho, en Norteamérica? ¡No! En un país como México hubo una mujer del siglo XIX que también lo tuvo difícil. Matilde Petra Montoya, que empezó a formarse como matrona y ejerció en la maternidad que atendía a las mujeres solteras. Algo así como la beneficencia. Matilde se interesó por la anatomía, así es que decidió meterse en los quirófanos para ir aprendiendo. Y cuando supo lo suficiente, atendía a las personas que a ella se acercaban. Le pasó como a Trótula y a casi todas las antiguas, que la tacharon de impúdica, peligrosa, liberal, masona y osada. Por querer convertirse en médica y por atreverse a ver cadáveres de hombres desnudos. Lo de Matilde Montoya fue un sinvivir, pero consiguió su propósito de hacerse médica. A base de tesón y también con la ayuda de varios compañeros, a quienes se les llamó los Montoyos. Os cuento una anécdota que ilustra lo importante del lenguaje. Matilde tenía que revalidar ciertas asignaturas para poder licenciarse y para ello solicitó el certificado en la Escuela de San Ildefonso. Pues bien, rechazaron su demanda. ¿Por qué? Porque el reglamento de la citada escuela hablaba de alumnos y no de alumnas. Lo mismo le pasó cuando quiso presentar su examen profesional de terminación de estudios. No se lo aceptaron porque era una alumna. Pero ya hemos dicho que Matilde era cabezota. Escribió al presidente de su país para hacer valer sus derechos. Y, cosa curiosa, el presidente se puso de su parte. No a la primera, no. Tuvo que insistir. Pero quien no llora no mama. Y Matilde pudo examinarse, demostrar todo lo que sabía y al final fue aprobada por unanimidad. Siguió siendo criticada, sí, pero también fue aplaudida. Hasta el punto que la comunidad académica se dividió en montoyistas y antimontoyistas. Actualmente, Matilde tiene una estatua en una calle de Córdoba y también tiene varios homenajes. Manos de colores aplaudiendo algún cantar allá. Ni más, más. Ni más, más. Más, más. Ni más, menos. Ni más, menos. 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 Ni más, más. Ni más, menos. Nos metemos ya en el siglo XX y nombro a la primera médica que obtuvo el premio Nobel en Medicina, que no fue Marie Curie. Marie Curie fue la primera mujer en recibir el Nobel. Bueno, pues el primer Nobel en Medicina a una mujer fue dado a Gertie Curie en 1947 por descubrir el ciclo de Curie. A quienes habéis estudiado bioquímica os sonará el ciclo de Curie, pero para quien no le suene de nada, diré que el ciclo de Curie es un ciclo metabólico que estudia la circulación de la glucosa y el lactato entre los músculos y el hígado. Y... ¿qué rayos significa eso? Diréis algunas. Bueno, pues para resumir, tiene que ver con la energía que se necesita para hacer un trabajo muscular. Probablemente quienes se dedican al deporte y a las dietas deportivas sepan mucho de eso. Preguntad a vuestras monitoras y monitores de deporte. I-I-I-E, y-a-oh, y-a-eh, 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 y-a-oh, y-a-eh, 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 y-a-eh. El Nobel de Medicina de 1988 fue para Gertrude Bell Elion, que, gracias a sus investigaciones, tenemos fármacos como el aciclovir, que es la pomadita que se usa para los herpes labiales, O el septrin, ¿os acordáis del septrin? Un antibiótico muy antiguo que se usaba en infecciones de orina. O también le debemos a ella el alopurinol, el famoso cilóric para la gota y el ácido úrico. Julia dice que estoy hablando en chino y yo creo que lo estoy diciendo bien clarito. No se me está torciendo la lengua en estas palabras. Bueno, seguimos. ¿Qué os parece lo que estamos descubriendo a nada que nos metamos en los documentos que hablan de los aportes de las mujeres al mundo de la salud? ¿Acaso no es tremendamente injusto ese silencio que ha habido sobre nuestras pioneras? ¿Esa ausencia de sus nombres en los textos históricos, en las enciclopedias, en los edificios públicos, como por ejemplo los hospitales? Digo yo, y ahora digo mi opinión personal. ¿A santo de qué tiene que llevar un hospital el nombre de una princesa, una infanta o un rey? ¿No sería más lógico que llevara el nombre de una personalidad importante para el mundo de la salud, como pasa con el hospital Ramón y Cajal, como pasa con el hospital Gregorio Marañón? ¿Por qué no hay ningún hospital con un nombre de una mujer que ha aportado grandes avances a la medicina? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Contestad. 64 11 29 8 29. Ni más más ni más menos, el programa imprescindible para entender el feminismo. Se nos está pasando el tiempo del programa y todavía no hemos hablado de nuestras médicas, las españolas, las que pisaron nuestro mismo suelo, las que tal vez intervinieran en la curación de algún antepasado o antepasada nuestra. Para hablar de las españolas tenemos que empezar por Dolores Aleu, una privilegiada donde las hubiera. Consiguió asistir a las clases de medicina en la Universidad de Barcelona gracias a permisos especiales que le consiguió su padre, un político influyente y gracias a que iba escoltada. Compañera suya fue Elena Maseras, la que tuvo que disfrazarse de hombre para entrar a las aulas y la que debía sentarse al lado del profesor para no ser importunada por sus compañeros estudiantes. Otra compañera suya fue Marina Castells, pero la muerte prematura de esta y la renuncia a ejercer de Elena convirtieron a Dolores Aleu en la primera mujer que ejerció la medicina de forma oficial en nuestro país. Dolores abrió su consulta en las Ramblas y atendía igual a los miembros de la burguesía a la que ella pertenecía que a las mujeres prostituidas de las calles cercanas a las Ramblas. Se especializó en ginecología y pediatría y firmó varios escritos que concedían importancia a la higiene, al ejercicio y el ocio con y para niños y niñas. Pero su obra más icónica ha sido su tesis doctoral titulada De la necesidad de encaminar por una nueva senda la educación higiénico-moral de la mujer. ¿Qué quiere decir todo este título? Que el uso del corsé era anti-higiénico y poco saludable porque al oprimir el pecho dificultaba la respiración, la circulación y producía desmayos. Y ya sí que sí, ya tenemos nada de tiempo para terminar y en este poco rato voy a nombrar algunas médicas actuales que están siendo muy influyentes. Ana Yuc, referente en oncología Manuela Camino López, experta en trasplantes infantiles Marisol Suengas, jefa del grupo de melanoma del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Mercé Boada y Rovira, investigadora incansable de la demencia y el Alzheimer Mónica Lalanda, una tuitera influencer y dibujante crítica con el Sistema Nacional de Salud Y por supuesto nombramos a Karma Valls Jovet, la referente de las referentes actuales en morbilidad diferencial o sea, la diferente manera de enfermar y de responder a los tratamientos en mujeres y hombres Y Teresa Ruiz Cantero, epidemióloga y líder en la investigación de datos sobre las enfermedades que afectan a las mujeres en comparación con los hombres Muchas mujeres se han quedado en el tintero y no da tiempo a decirlas todas pero tenemos que saber que gracias a ellas sabemos más ahora que antes de la menopausia del cáncer de mama, de la endometriosis, de la fibromialgia, de la sensibilidad química múltiple de las enfermedades cardiovasculares, de la enfermedad renal crónica, de la atención más humana al parto y de tantas y tantas y tantas cosas Pero nos tenemos que despedir Os recuerdo que el próximo podcast hace el número 100 y con él vamos a dar por concluida esta primera temporada de podcast de igualdad que estamos transmitiendo desde Eñe Radio Recordamos también que esperamos vuestros audios expresando vuestra opinión sobre lo que hemos estado haciendo en estos dos años de emisión Los podéis enviar al WhatsApp de Eñe Radio el 64 11 29 8 29 y será hasta el lunes 22 de mayo que los recibamos porque el martes tenemos que desmantelar la emisora para que nuestros estudios se conviertan por unos días en colegio electoral Enraizada como el árbol que resiste al viento Flexible como el junco en la corriente del río Firme como la montaña más alta Frágil como el colibrí Y esperanzadora, tan esperanzadora como el amanecer Como siempre os deseamos una feliz semana a quienes os hemos acompañado cada jueves de 11 a 12 de la mañana en el 107.9 de la FM o en las redes sociales Julia en los mandos técnicos y la selección musical Antonio y Paulino en la divulgación por redes La Asociación Feministas de Pueblo en los contenidos Y la que os habla, Rosario Hasta la semana que viene Sed felices y viva el feminismo Ocupamos nuestro lugar Somos mujeres, somos semillas Somos los frutos, somos la vida y sabiduría Somos mujeres, somos semillas Somos los frutos, somos la muerte y somos la vida Amarnos es inminente Honrando al padre, al hijo, al hermano Sin señalarlo como oponente Somos de la misma tribu Nos complementamos, nos reconocemos Nos amamos y nos aceptamos Somos mujeres, somos semillas Somos los frutos, somos la vida y sabiduría Somos mujeres, somos semillas Somos los frutos, somos la muerte y somos la vida Sin miedo y con la certeza Siempre unidos transformaremos Lo que no nos representa Construyendo una realidad Alineada, alineada al corazón En coherencia con nuestra verdad Somos mujeres, somos semillas Somos mujeres, somos semillas Somos los frutos, somos la vida y sabiduría Somos mujeres, somos semillas Somos los frutos, somos la muerte y somos la vida Somos mujeres Somos mujeres Somos mujeres Somos mujeres Somos mujeres Somos mujeres Gracias por ver el video.